cosas especiales que nos encontramos de ford acá en turlock california tú ya conocías este ranchero este es un falcon futura 300 ranchero que la verdad está muy bien conservado mira los interiores y si se vende pero resulta que el amigo mira el volante de ford pero resulta que el amigo es de guadalajara entonces si quieres mira que bonito se ven las líneas si tú quieres que te lo lleven allá no va a haber ningún problema los emblemas de ranchero ya trae placas de jalisco el carro ya fue legalizado y ya está listo para internarse en la república mexicana este auto aquí estaba en california pero decidieron legalizarlo y llevarlo listo para que algún fanático de ford en guadalajara lo disfrute este auto aunque no lo creas es un auto 8 cilindros de 8 con una máquina 260 una cosa muy especial yo hubiera pensado que trae la misma máquina que el mustang en la 289 o el falcon pero no este falcon ranchero ford futura después trae este mira los interiores perdón un motor v8 mira el piso alfombra un motor v8 260 mira los interiores todos sus cromos mira aquí la entrada la puerta como se abre ahí está la limpieza de su tina no tiene nada de afectaciones ahí está ya no tiene nada de afectaciones en la camioneta prácticamente no fue usada para carga si está muy bien conservada y vamos a abrirle ahorita el motor para que lo veas ahí está ya ahí está ya mira realmente un motor muy pequeño realmente económico y aunque es 8 cilindros el motorcito no es 302 es más chicos no es 289 es más chico es 260 8 cilindros en ve muy interesante un motorcito pequeño para una camioneta muy poderosa alrededor de 120 caballos de fuerza y para su momento fue algo sensacional solamente 15 mil dólares listo para entregárselo en tu casa yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta ese momento del vídeo y te recuerdo que los grandes autos están en este canal arriba ford arriba méxico estamos en turlo california esta camioneta se entrega ya legalizada en guadalajara 15 mil dólares al tipo del cambio de hoy pues realmente es una baratija compártelo en este vídeo a los amantes de ford que aman esta clase de vehículos son un especial afecto ahí está qué bonito cerró déjame dicho en la caja de comentarios si te lo llevamos ya ahorita y de inmediato llega hasta tu casa